Hay un hombre que se prepara para sobrevivir al caos urbano. Para controlar cualquier desorden civil, se utilizarán gases nerviosos o lacrimógenos y cualquier tipo de compuesto químico. Así que si, por alguna razón, tuviera que pasar clandestina y sigilosamente por esa zona, quiero estar protegido. Aquí tengo un traje NBQ, nuclear, biológico y químico, que protege lo mejor posible de cualquier contaminación medioambiental. Si acabáramos en una ciudad sin ley, tendría que ser una milicia la que controlase ese desorden civil.